los difuntos. Quiero invitarlos para que antes de que se retiren a sus hogares, acompañen también al grupo de ministros, que son todas estas mujeres que nos ayudan a impartir la sagrada comunión, para que las acompañen en lo que llamamos la entronización de la imagen de Santa Teresa de Jesús. Se va a entronizar en la capilla del Sagrario, Santa Teresa de Jesús, la acabamos de celebrar y es el modelo, es la santa patrona de este grupo de hermanas que se dedican a visitar a los enfermos para llevar a Jesús en la hostia consagrada y muchas veces también para llevar el viático a los hermanos que están en tránsito hacia la vida eterna. Así que les agradecemos un poquito de su paciencia para que hagamos esta procesión y podamos entronizar la imagen de Santa Teresa en la capilla del Sagrario. Y que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor vayamos en paz. Vamos a colocar la imagen para hacer la procesión. Recuerden que todos los días están los grupos ofreciendo también una venta de antojitos y de otros productos para tener los recursos necesarios para el mantenimiento de la iglesia. Los que quieran apoyarnos se los vamos a agradecer mucho. Gracias. 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 Gracias.